Para estas funciones que en el círculo unitario cuando tú tengas un ángulo y construyes un triángulo rectángulo, el valor del seno dependerá de la altura de ese triángulo, obviamente si tienes un ángulo pequeño no va a haber altura, entre más vayas abriendo el ángulo lo máximo que puede llegar el valor de seno que sería la altura Y, esas triángulos hasta el mismo valor del radio que el radio vale 1, así que el valor del seno va de 0 a 1 y obviamente aquí llega a 1 y luego va bajando, bajando, bajando la altura, la altura hasta que llega a 0 otra vez y luego en este cuadrante toma valores negativos de 0 hasta menos 1 y luego sigue el círculo de menos 1 a 0, así es el ciclo del seno y bueno entonces seno depende de la altura Y y si tenemos aquí esta altura y creas este mismo ángulo pero en el segundo cuadrante que sería el seno de 180 menos alfa, los dos tienen la misma altura con el mismo signo, por eso son iguales, en el caso que tengas el seno y el ángulo negativo y el seno del ángulo negativo te das cuenta que un triángulo está aquí con la Y y el otro estará acá abajo con la misma Y pero como está abajo es negativa por eso lo tenemos que multiplicar por otro menos, para el caso del coseno también en el triángulo que se forme aquí ahora el valor dependerá del piso que tengas o el valor horizontal y el coseno como empieza en 0 está todo el piso, es decir x empieza con 1 y luego entre más vayas abriendo el ángulo el piso se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que llega a 0 después en el segundo cuadrante vas a bajar, así que el piso empieza otra vez a crecer, a crecer, a crecer pero para un valor negativo luego cuando tengas un triángulo en el tercer cuadrante obviamente vas a tener el triángulo que supongamos a formar este y va a tener máximo el piso como menos 1 y entre más vayas alejando el ángulo del tercer cuadrante hacia el cuarto el piso va a ir decayendo entonces el valor del coseno es de menos 1 hasta llegar a 0 y luego aquí se empieza a construir un triángulo, otro triángulo y va a empezar con un piso 0 hasta llegar al piso igual a 1 así que el coseno en el cuarto cuadrante va de 0 a 1 positivo así que el valor del coseno depende de la magnitud horizontal que es x y el signo depende del cuadrante si está del lado derecho es positivo y si está del lado izquierdo es negativo para este análisis quedamos que el coseno de un ángulo es igual al negativo del coseno de su suplemento ¿por qué? porque un piso queda de este lado y el otro queda del otro lado, por lo tanto son de signos contrario y para igualarlo tendrías alguno que multiplicarlo por negativo en el otro caso coseno de un ángulo y el coseno negativo o el reflejo de ese ángulo con respecto a la horizontal nos damos cuenta que comparten el mismo piso por lo tanto son iguales